Con la actualidad, porque como les había anticipado hace un rato, ya están los preparativos justamente a la Pro League que se va a jugar en Australia desde el 28 de febrero hasta el 5 de marzo. Hay dos tucumanos convocados, que son el caso de Vicky Souser, que ya sabemos que es una Leona que siempre es convocada, ya no es novedad, digamos, pertenece al seleccionado argentino, pero sí es la novedad de que Nacho Nardolillo, en este caso, ha sido convocado por el entrenador de los Leones para participar de la Pro League. Justamente ayer conversábamos y me comentaba que es la primera vez que lo convocan para los Leones. Él fue campeón con el Sub-21 el año pasado en el Mundial, pero bueno, esto fue una gran alegría, la verdad, que para él, para toda la familia, para el hockey tucumano, de que Nacho en esta oportunidad ya se ha convocado para el seleccionado mayor y justamente para jugar la Pro League. Cuando conversábamos, como les decía recién, me decía de la emoción que siente de pertenecer al seleccionado y pensar que por lo menos tenga la oportunidad de jugar, pero yo creo que sí, yo creo que sí, Nacho... Sí, esto es en la ciudad de Mar del Plata, donde estuvieron jugando unos amistosos, tanto leonas como leones, contra Irlanda. Estuvo bastante concurrida la cancha, a pesar de que las entradas no eran tan accesibles, pero estuvo bastante concluida. Pensemos también que era verano, que la gente está de vacaciones y pudo ver este espectáculo de los leones y leonas que estuvieron jugando los partidos amistosos frente a Irlanda. Vamos a ver las imágenes porque quiero que lo vean a Nacho Nardolillo, que la vean a Vicky Sauce, que son los convocados tucumanos que van a jugar la Pro League, como les decía. Desde el 28 de febrero hasta el 5 de marzo en Australia. Ahí está Nacho, la verdad, felicitaciones para el club. Bueno, ahora está jugando en Ducilo de Buenos Aires, pero pertenece originalmente a San Martín, su pase es de ahí. Y a toda la familia Dulor, la familia Marchesi también, la familia del hockey en general, que esté Nacho convocado al seleccionado mayor. Espero que esta sea la primera de muchísimas convocatorias porque Nacho es un gran jugador que realmente se merece esta convocatoria. Y Vicky Sauce, que ya sabemos, estamos acostumbrados... ¿O en River? ¿Sigue jugando en River? Bueno, está acá, en Buenos Aires, porque estuvieron en Mar del Plata la semana pasada, siendo estos amistosos, frente a Irlanda. Pero, bueno, ahora nuevamente están en un pequeño descanso, pero en días van a estar viajando para Australia para jugar la Pro League. Así que, bueno, reitero las felicitaciones para la familia del hockey tucumano, que tenemos dos tucumanos que van a pertenecer a la Pro League, tanto en Damas como en Caballeros, Juan José. Muchas gracias, profesora. Enseguida completamos todo el panorama con la profesora Flores. ¿Tiene algo que decir? ¿Algo más? ¿O no? Sí, ¿quién presentó? ¿Quién presentó? Porque Big Loss Joyas es quien acompaña a Luciana Flores en esta jornada de viernes, acompañando a ella y al hockey. Así que vamos a presentar, porque si querés comprar joyas, relojes o lo que vos quieras, podés visitar Big Loss en Mendoza 648.